¡Gracias! Y revivir los recuerdos y los nuevos tiempos Porque recordar es vivir Y todos queremos vivir más En la nostalgia Se vuelve a poner de moda la ideología del Che Guevara Y todos quieren ser rebeldes Y contestatarios Anarquistas Y revolucionarios Y es que es la nostalgia El fin de siglo Y todo el mundo quisiera al tiempo poder regresar Y revivir los recuerdos y los nuevos tiempos Porque recordar es vivir Y todos queremos vivir más Que se vean la ola, raza, quiero ver la ola Las damos exportar de México A todo el pinche mundo ¡No! 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 Con los padres lo hicieron, con los abuelos, con la misma actitud, las mismas fallas, las mismas causas, y hasta la misma música. Y es que la nostalgia defiende el siglo, y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar, y revivir los recuerdos y los buenos tiempos, porque recordar es vivir, y todos queremos vivir. ¡Esos brazos arriba con el símbolo de Amorify! ¡Arriba las manos con el símbolo de Amorify! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!